a este evento, y bueno, creo que lo más importante que quiero rescatar de esta iniciación del ciclo 2021 es la gratitud que siempre hay que tener con quienes nos auspician, y entonces en ese sentido vuelvo a agradecer a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, con el fuero penal que nos permite la utilización del Zoom, a la Universidad de La Concagua, que difunde con sus redes nuestros eventos siempre, al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público de la Defensa, y al Colegio de Abogados y a la Asociación de Magistrados, que el año pasado invariablemente nos acompañaron, y este año también están en esta, digamos, en esta tendencia de acompañarnos. Creo que los temas que plantea el Instituto, con mucho nivel de academia y con mucho nivel de practicidad, es lo que hace que podamos ofrecer este verdadero servicio de ampliar los conocimientos y compartir los conocimientos de los especialistas. sin ninguna otra palabra, le vamos a dar las gracias, por supuesto, a la doctora María Teresa Dey, quien dará las palabras iniciales de este nuevo ciclo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí en esta invitación que me ha hecho el Instituto. Quiero agradecer a Roberto Uriarte por esta invitación, a participar de este conversatorio sobre variantes del femicidio, travesticidio y transfemicidio. Quiero agradecer también y felicitar a las disertantes, doctora Mariela Laboceta y doctora Mónica Fernández Paulet, por traer a este espacio una temática tan importante y necesaria como la que nos ocupa. En Argentina, la sanción de la Ley de Identidad de Género del año 2012, Ley 26.743, y la Ley de Reforma del Código Penal, Ley 26.791, de noviembre de ese mismo año, implicó que nos convirtiéramos en uno de los países con mayor desarrollo legislativo a favor de los derechos de personas trans y su protección. Este desarrollo, que implica el reconocimiento de derechos humanos y la visibilización en general de las personas del colectivo LGTBIQ, no siempre se ve acompañado de un avance o conocimiento de la problemática específica cuando acontece la comisión de un delito, siendo necesario el desarrollo y transmisión de buenas prácticas para su investigación, abordaje y tratamiento eficiente en el ámbito de la justicia. Si bien, desde el resonado caso de Diana Zacayán, en donde su asesino Gabriel David Merino fue condenado a prisión perpetua por ser coautor del delito de homicidio calificado por odio a la identidad de género y por haber mediado violencia de género, la problemática tomó mayor visibilidad tanto a nivel social como dentro del ámbito de la justicia. Lo cierto es que aún estamos en proceso de desarrollo, tanto doctrinal como jurisprudencial, en la materia. Porque sabemos que no basta el reconocimiento de la problemática de los homicidios por odio y especialmente los vinculados a los grupos o sectores vulnerados, tales como las personas LGBTIQ, sino que también resulta fundamental un acompañamiento desde las políticas judiciales y de todos los operadores y colaboradores de la justicia, propiciando su comprensión y un buen tratamiento para la definitiva erradicación de la discriminación y el odio enraizado en nuestras sociedades. En este sentido, me gustaría decir y reflexionar sobre la idea de que el ser humano teme lo que no conoce. Y ese temor no hace más que propiciar la incomprensión y, por tanto, la ignorancia para avanzar en la resolución de los problemas que importan a nuestras sociedades. Por eso, considero muy importantes estos espacios de reflexión y comunicación de los conceptos y herramientas necesarias para el abordaje de los delitos que implican crímenes de odio, así como también el conocimiento del marco legal, internacional, nacional y local para su investigación y correcto juzgamiento. Es por eso que nuevamente agradezco la invitación al Instituto de Altos Estudios de Derecho y les felicito por generar estos espacios de capacitación. Dicho esto, permaneceré aquí compartiendo y escuchando a las disertantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Le damos la bienvenida a la doctora Mariela Lagoseta, que me acaban de avisar que ya ha ingresado a la sala. En su momento, cuando le abriremos el micrófono para que hable. Acto seguido, le cedo la palabra directamente y sin más protocolo al doctor Francisco Javier Pascua, que es el coordinador del área procesal del Instituto de Altos Estudios de Derecho y que va a hacer la presentación de esta actividad, que es la inicial del ciclo 2021. Javier, está... Bueno, muchísimas gracias, doctor Ulearte. Bueno, hoy convoca el Instituto de Altos Estudios de Derecho al tratamiento de los nuevos paradigmas tipificados en el artículo 80, inciso 4º y 1º de nuestro Código Penal, bajo una visión de integración y transversalidad, saliendo ya de un concepto arcaico que se generaba en un círculo cerrado de pensamiento, ajeno a las nuevas políticas sobre género y diversidad. Este tipo de privaciones ilegítimas de la vida de las personas, de los seres humanos, son manifestaciones de violencia en general por prejuicios, es decir, no son más que crímenes de odio, de violencia de género que se caracterizan por discriminar y por el rechazo a identidades y expresiones de la feminidad y de la feminidad trans. Dentro de ese contexto, las figuras típicas penales del femicidio, del transvesticidio, del femicidio trans y del transfemicidio, integran estas nuevas categorías que llevan, y entiendo correctamente, a repensar el derecho penal, el ejercicio de la investigación penal preparatoria y, por supuesto, el juzgamiento posterior y del trámite del derecho procesal todo en referencia a estas temáticas. Ahora bien, a fin de no quedar también atrapados en una disparidad ifórica referente al principio de igualdad ante la ley, también resultaría interés, y lo dejo para repensar en este instituto a futuro para trabajarlo también en temas, que frente a esta expansión, podría decirse, normativa del artículo 80, considerar la regulación de otras situaciones particulares, como pueden ser los homicidios de ancianos o de ancianas, de niños o de niñas, o de adolescentes, por su condición de tal, porque también abundan estos hechos criminales en la Argentina. Y también, ¿por qué no profundizar el tema para que todos aprendamos si dentro del concepto de homicidio por la condición de género puede estar enmarcado o no el género masculino? Dejo desde ya abierto todos estos interrogantes, que creo, o inquietudes al panel, y especialmente a las eximias expositoras que tendremos en el día de la fecha, y simplemente desde la experiencia de los años hemos tenido muchos casos de femicidios, muchos casos en donde hemos tratado también situaciones de travesticidio o de situaciones similares a las ya referidas, y espero que esta, y creo que así va a ser útil para todos la charla del día de la fecha, para que todos tenemos que aprender justamente estas nuevas temáticas para poder aplicar el derecho en forma igualitaria para todos. Muchas gracias, y simplemente ahora le doy, va a presentar a las expositores del día de la fecha, la doctora, la señora fiscal de instrucción, Andrea Lazo. Gracias, doctor Pascua, bienvenidos. Bueno, como ya dijimos, esta charla es de variantes de femicidio, travesticidio y transfemicidio. El término travesticidio fue especialmente importante a partir del brutal asesinato de la dirigente travesti Diana Socoyán, que llevó al Observatorio de Género Nacional a que se planteara la necesidad de repensar el vocabulario para referirse a estos particulares crímenes de odio, sin desoír la verdadera identidad de estas víctimas, ya que existían otras clases de feminidades conocidas por el derecho. Considerar a las travestis y a las mujeres trans como grupo diferenciado permitió reconocer la especificidad de sus identidades y expresiones de género y atender a la particularidad de los crímenes perpetrados contra ellas. La doctora Lavoseta colabora en la investigación de este travesticidio y la doctora Fernández Paulet nos ilustrará también desde el ámbito del femicidio, que fue finalmente por una de las figuras que se condenó en el Tribunal Oral en primera instancia y la figura por la que finalmente se condenó al femicida de Diana Socoyán. La doctora Mariela Lavoseta, fiscal federal, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres de la UFEM y de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº 2 de Morón, ambas del Ministerio Público Fiscal de la Nación, es abogada recibida con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires en el año 2001 en la Especialidad de Derecho Penal. A la vez es especialista en Administración de Justicia de la Universidad de Buenos Aires y en Derecho Penal de la Universidad Torcuato de Itela. Bienvenida, doctora. Comienza su exposición. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias a Andrea. Gracias por la convocatoria, por confiar una vez más en nosotras para poder ofrecer alguna mirada sobre este aspecto que nos tocó trabajar desde la UFEM, que es, para quienes no conocen, es una unidad fiscal especializada que depende del Ministerio Público Nacional, es la estructura fiscal especializada en violencia de género del Ministerio Público Nacional, y desde ahí tenemos la función de investigar, en realidad tenemos un área de investigación y litigio estratégico en casos, el caso de Diana Zacayán, la intervención que recién mencionaba Andrea, se inscribe en ese trabajo, pero también tenemos toda otra parte de la unidad en cuyo ámbito de competencia lo que hacemos es construir herramientas de investigación, pensar políticas, tenemos la suerte de poder tener algún resto de capacidad de recursos para sobrevolar un poco los casos, la problemática y ver cómo se aborda desde la lógica del Ministerio Público Fiscal, desde el diseño de una política criminal, pensar estas problemáticas que son generales, que son expansivas, que no se agotan ni se circunscriben a un caso en particular, sino que tienen que ser miradas en su contexto, porque además así lo mandan los tratados internacionales. Así que desde ese lugar les voy a hablar hoy, les voy a compartir la pantalla, les aviso desde ya que algunas cosas las voy a pasar rápido, porque teníamos pensado una exposición más larga, así que algunas cosas las voy a cortar y las voy a avanzar, pero bueno, no va a faltar oportunidad, por ahí en el momento de las preguntas podemos profundizar en eso. El motivo de la convocatoria es la investigación y el litigio de los crímenes, de lo que llamamos crímenes de odio o por prejuicio de género, en particular los travestisidios y transfemicidios. Para que más o menos se ubiquen en la presentación, primero les voy a contar el diagnóstico general que tenemos desde la UFEM, luego haciendo un poco de hincapié en cómo tienen que ser investigados estos casos desde una lógica de litigio estratégico y de vía de diligencia reforzada, que son los estándares que rigen para esta materia, y después voy a hacer un poquito de hincapié específicamente en el caso de Diana Zacayán, y por qué a nuestro modo de ver la investigación en este caso, la intervención en ese caso, fue un caso de buenas prácticas en el sentido de cumplimiento al deber de debida diligencia reforzada. El diagnóstico inicial en relación con los delitos con los crímenes de odio o por prejuicio en razón de género, identidad de género o orientación sexual de las personas, se parecen bastante a los déficits generales en materia de investigación de crímenes de género, y de femicidios en particular. Y les diría que hay al menos dos órdenes de problemas. El primero tiene que ver con la impunidad de los casos, y el segundo con la invisibilización de las cuestiones de género, que en realidad están bastante emparentados. Algunas, voy a cerrar esto porque como soy anfitriano me van apareciendo las personas que me tapa la exposición. La impunidad digo porque los casos de crímenes contra personas, sobre todo trans y travestis, están aún más rezagados en términos de jerarquización de los casos adentro del sistema de justicia. Entonces los índices de impunidad que se detectan son aún mayores. E invisibilización, sobre todo porque tenemos muy pocos ejemplos de casos y de sentencias en los cuales se ha abordado la investigación bajo la perspectiva de un crimen vinculado con la orientación sexual o la identidad de género de la víctima. Esto hace que estos crímenes sean denunciados y bosquejados y visibilizados por las organizaciones sociales, pero en general el sistema de justicia tiende a calificarlos incorrectamente y eso hace que queden absolutamente invisibles en los conteos y en los registros oficiales. Para decirlo muy rápidamente, tenemos en general una tardía introducción de la hipótesis de femicidio o de travesticidio en estos crímenes. Esto quiere decir que a diferencia de los protocolos de investigación que establecen, ustedes en Mendoza tienen un protocolo de investigación que se ha hecho a la luz del modelo latinoamericano, pero también hay un protocolo nacional que hemos hecho desde la UFEM, todos los protocolos coinciden en decir que es importantísimo y crucial que la hipótesis de femicidio o de crimen de género se instale desde el momento cero de la investigación. ¿Por qué? Porque la prueba que se encuentra en la escena del crimen, en el cadáver de la víctima, en la autopsia, en estas primeras medidas para adoptar una investigación, es prueba determinante que después, si se observa tardíamente con mirada de género, o se buscan tardíamente aquellos elementos que van a dar cuenta de que ese es un crimen agravado por razón de género, se van a perder indefectiblemente, porque hay prueba biológica, porque hay prueba que se advierte en la escena del crimen, que se advierte observando el contexto, observando los participantes, las personas que están ahí, cómo quedó la escena del crimen, las condiciones climáticas, de luminosidad, en fin, lo mismo en la autopsia, si no se buscan adecuadamente los elementos que estamos necesitando para acreditar la hipótesis delictiva, entonces esa autopsia después va a haber que rehacerla, probablemente el paso del tiempo borre las huellas, en fin, entonces uno de los problemas centrales que vemos en las investigaciones es que esta hipótesis de femicidio aparece tardíamente en las investigaciones, entonces los elementos que tenemos que buscar, no solo para acreditar el homicidio, la muerte dolosa, sino también ese plus adicional que tenemos que probar como investigadores o como operadores y operadoras de justicia, ese plus que tenemos que probar para que ese crimen pase de ser un homicidio simple a un homicidio agravado por cuestiones de género. Hay elementos, ustedes saben que el código penal exige, en los tipos penales, que hay que acreditar, como por ejemplo el elemento típico violencia de género, o el elemento típico odio por la identidad de género o razón de género. Esto tiene que ser traducido en la investigación, se traduce en cómo se busca la prueba. También hay una ausencia de perspectiva de género y diversidad en el uso de estereotipos permanentes, en contra de las mujeres o de lo femenino, en cómo se construye el caso, en cómo se encuadra el hecho en los tipos penales aplicables, en cómo se valora la prueba, en cómo se dispone y se ejecuta la prueba, qué tipo de prueba se hace, en cómo se trata a las víctimas, a las víctimas primarias y a las víctimas secundarias, familiares, entorno de las víctimas. Esto en los casos de travesticidio además lo vemos exacerbado, porque en general son personas que están marginadas, excluidas socialmente, no tienen entorno familiar, no tienen entorno laboral, educativo, redes de contención, que en general, si las hay, son más bien vinculadas con las organizaciones sociales. Pero esta falta de acompañamiento hace que aquellas personas que sí acompañan a las víctimas y que no son familiares directos, por ahí tengan dificultades para acompañar en el proceso. Vemos también investigaciones parciales o inconclusas, esto tiene que ver, una vez más, con la falta de relevancia que se le asigna al caso. Son víctimas que valen poco, entre comillas, víctimas cuya vida vale menos. Entonces la importancia que se le asigna al caso desde el sistema judicial es menor también, está subordinada, si no se avanza en una prueba, o una prueba negativa en general, la investigación queda inconclusa, o aparece una fuga, el único acusado no fue identificado, se fugó, nadie lo busca, esto lo vemos en general. Invisibilización de otras violencias en razón de género, además de la doméstica, esto en los casos de travesticidio se ve muchísimo más. ¿Por qué? Porque todavía está bastante arraigado en el ideario jurídico de nuestro país la idea de que la violencia de género es exclusivamente la violencia del marido que le pega a la mujer. Y hay muchísimas otras manifestaciones de violencia contra las mujeres y contra los colectivos de lesbianas, gays, travestis, trans, que exceden a la violencia doméstica, que es violencia por parte de desconocidos, que es violencia sexual, violencia en contexto de crimen organizado, que se complejizan las investigaciones, y son razones de violencia muchísimo más invisibles en los ojos de personas no familiarizadas con la formación en género. Esto es importante abrir el espectro, sobre todo porque la definición de nuestra convención americana es amplísima en lo que significa la violencia de género. Bueno, no quiero ahondar mucho más en esto, hay definiciones institucionales en torno a la organización institucional para el abordaje de los casos, falta de coordinación entre agencias, esto es muy importante y lo marcan mucho los protocolos, hay una falta de diálogo entre la agencia judicial o fiscal que investiga, que está a cargo del caso, con la fuerza de seguridad y con los cuerpos periciales. En general, el caso ingresa a la fiscalía, esto pasa cada vez menos en el acusatorio, por supuesto, porque los sistemas acusatorios tienen más agilidad en eso. Nosotros que tenemos en el sistema federal un sistema todavía semi-inquisitivo, viejísimo y rezagado, en ese sentido la burocratización de la tarea judicial hace que quien tiene la hipótesis del caso y tiene todas las pruebas y sabe lo que tiene que investigar, es la fiscalía y quien va a abordar la escena del crimen es la fuerza de seguridad y el equipo criminalístico que no sabe ni qué tiene que investigar, nadie le cuenta, no sabe qué tiene que buscar. Lo mismo cuando el cadáver llega a la morgue a que le hagan la autopsia, el médico forense o la médica forense que tiene que intervenir desconoce qué es lo que tiene que estar buscando en ese cuerpo, qué le va a decir ese cuerpo, cuál es la hipótesis que tenemos que probar. Porque cuando una autopsia se realiza no es solamente la determinación de la herida mortal en un homicidio o en un femicidio, sino aquellas otras señales que pueden estar en el cuerpo que pueden dar cuenta de una pelea previa, de lesiones defensivas, de abuso sexual, rastros biológicos en el resto del cuerpo, aunque no haya habido un abuso sexual con penetración, pero puede haber líquidos seminales, puede haber fracturas anteriores de larga data, de heridas de larga data, que hablen de una violencia sostenida en el tiempo, en fin. Si no sabemos qué vamos a buscar a ese cuerpo, difícilmente se pueda dar una pauta a quien tiene que hacer la autopsia para determinar qué es lo que tiene que buscar. En el caso de los crímenes de los travesticidios y los transfemicidios, esto que yo les estoy contando está, como les decía, más exacerbado, hay mayor invisibilización aún de las razones de género de estos crímenes, como les decía, muy pocos son calificados como crímenes de odio, el uso de estereotipos de género también está incrementado, el plexo normativo además es muchísimo más débil, porque en relación con la violencia contra las mujeres tenemos convenciones internacionales, tenemos informes, tenemos fallos de los organismos internacionales de aplicación, tenemos normas locales muy vastas y bastante antiguas, y en cambio, en relación con la protección de los derechos de las personas LGTBI, la normatividad es mucho más débil, aunque se ha ido avanzando en esos tiempos, pero es más difícil aún, en general no se cumple la ley de identidad de género, que está vigente en nuestro país, no hay unidades especializadas en todo el país, que además de las de violencia contra las mujeres, sí, pero no contra este tipo de violencias, o que el tipo de violencias contra este colectivo se incluya en las unidades especializadas, esto es una realidad nacional en general, no hay formación en temáticas de diversidad en los operadores de justicia, en fin. Hay una mayor violencia institucional, la violencia institucional, policial y judicial sobre el colectivo LGTBI, lo que hace es generar una desconfianza absoluta del colectivo para poder acudir en busca de justicia, para poder declarar, es muy difícil construir declaraciones testimoniales en torno a lo que pasó en un ambiente en que en general es bastante marginal, y la desconfianza con el sistema de justicia no ayuda a las investigaciones, estos son todos elementos que atentan contra la eficiencia de la investigación. Bien, este es el mapa sobre el que trabajamos. Ahora, ¿cuáles son los estándares que rigen la materia? Bueno, por supuesto que es el deber de vida y diligencia reforzada, que rige y se establece en la Convención de Belén no Pará, y en los precedentes que fue dictando posteriormente la Corte Interamericana, especialmente Campo Algodonero, donde le va dando contenido, y le va dando riqueza, qué significa investigar con debida diligencia reforzada estos crímenes, esto lo voy a pasar rápido porque entiendo que muchas personas acá lo saben y no tenemos mucho tiempo. Surge de la Convención de Belén no Pará, como les decía, sobre los fallos de la Corte Interamericana y del informe específicamente en torno a las violencias contra el colectivo LGTBI, hay un informe de la Comisión Interamericana, que es del año 2015, que es un informe extensísimo, es el primer documento grueso que la Comisión Interamericana emite respecto a este tema, y donde hace un análisis regional, donde saca una foto de frente a qué situación estamos en relación con la violencia contra este colectivo. Y ahí lo más importante que dice es que las previsiones de la Convención de Belén no Pará son aplicables también a las violencias que sufre el colectivo LGTBI. Esto implica que cuando hoy leemos la Convención de Belén no Pará, en las condiciones de su vigencia, como corresponde leerla, estamos también necesitando aplicar sus normas y su reglamentación a las violencias contra el colectivo LGTBI. Esto es lo más importante de este informe de la SID. Repito, voy muy rápido con esto. ¿Qué significa una debida diligencia reforzada de estos crímenes? Una investigación con perspectiva de género desde las primeras diligencias, esto que les contaba recién de la escena del crimen, cómo abordar una escena del crimen con perspectiva de género, que las investigaciones de estos casos tienen que ser oficiosas, proactivas y exhaustivas. Como cualquier investigación judicial, como cualquier investigación que involucre una violación a los derechos humanos, pero con un plus adicional que es el carácter reforzado de la investigación. Libertad probatoria, sabiendo que estamos frente a un fenómeno que en general va a tener poca exposición a pruebas, porque hay muchísima marginalidad, oscurantismo en torno a la realidad que les toca a este colectivo, entonces hay que poder desarrollar estrategias diferenciales, creativas, para estos crímenes. Un eje muy fuerte en los derechos de las víctimas a atravesar este proceso, acompañados, legitimadas, y un enfoque interseccional, que ahora lo vamos a ver un poquito mejor, que significa que también es muy importante tenerlo. En nuestro país, como yo les decía, hay un protocolo de investigación para estos casos de muertes violentas de mujeres, que incluye, ahora les voy a mostrar un poco los contextos, que incluye una serie de contextos femicidas, e identifica por primera vez el contexto de travestisidios. Este protocolo es una adaptación del modelo latinoamericano que ven aquí, que fue elaborado por ONU Mujeres y por el Alto Comisionado de Derechos Humanos. En este modelo latinoamericano se delimitaron una serie de estándares, de pautas para llevar adelante los litigios y los procesos por femicidio, y lo que hicimos en Argentina fue hacer una adaptación que incluyó un contexto que el modelo latinoamericano tenía, que era este de los crímenes de odio, porque si bien son distintos, las investigaciones son diferentes, tienen un componente común, que es el odio por razones de género. Por supuesto contra un colectivo especialmente atacado. Vamos a avanzar. ¿Cómo se aplica el deber de debida diligencia en particular en relación con los travestisidios y transfemicidios? Aquí tenemos, esta es Diana Zacayán, la mencionaba recién Andrea, fue asesinada en el año 2015 en su departamento por dos sujetos, uno fue condenado, el otro todavía está prófugo y sin identificar. Fue el primer caso en el cual se llevó adelante como un caso de relevancia institucional, el Ministerio Público Fiscal lo tomó en su agenda como un caso central, esta es la primera diferencia, en contraste con lo que veníamos diciendo sobre el diagnóstico de falta de importancia que se le da a estos casos. Se llevaron adelante, se llevó adelante la investigación bajo estándares de vía de diligencia, se desarrolló a pedido de las, sobre todo de los colectivos que estaban afectados, el término de travestisidio, que ahora lo voy a contar un poquito mejor, se llevó adelante bajo una lógica de persecución penal comunitaria, que dudo que llegue a contarlo, y se introdujo además una petición de reparación integral de las víctimas, algo que también es bastante novedoso y poco explorado en nuestra cultura jurídica, de litigar los casos de investigaciones penales, también con una lógica de reparación integral. La relevancia del caso, en primer lugar, ¿por qué se cumplieron las exigencias internacionales? Primero porque se utilizaron los protocolos específicos, se colocó el caso como un caso de violencia de género, se utilizó lo que en ese momento era un protocolo de femicidio, porque ni siquiera estaba hecho el protocolo fiscal, había solamente un protocolo para fuerzas de seguridad, que todavía está vigente también, que es para escena del crimen, pero se utilizaron, y se abordó el caso con esa perspectiva, desde el principio. Y desde el principio se planteó la hipótesis doble de femicidio y de crimen de odio, ambas en particular. Se incorporó, como les decía, el término travesticidio, y hubo además una intervención muy activa de los colectivos de travestis afectados, o que se consideran afectados, porque además Diana Zacayán era una militante que integraba muchos de estos colectivos. Entonces, esto movilizó mucho a la comunidad. El crimen de Diana generó mucho pánico también, y mucha sensación de desamparo en los colectivos, con lo cual había ahí también una necesidad de que la investigación sea de algún modo reparadora e integradora de los derechos afectados de todo el colectivo. Hubo intervención del personal especializado, porque intervino la unidad fiscal, porque intervino las áreas de atención a víctimas, la calificación, esto ya les decía antes, y ya yendo al grueso de la investigación, a la parte de cómo se llevó adelante la investigación del caso, y cómo, esto no lo voy a poder profundizar de ninguna manera, porque es, les decía, el grueso del caso en particular, pero cuál fue la forma de comisión, cuál es la teoría del caso, cómo se produce la prueba, son todas herramientas de litigio y de investigación que son diferenciales en un caso de estas características. Porque, repito, no hay que probar solamente el homicidio, la relación causal entre la conducta del autor, la muerte, la identidad de la víctima, sino que hay que probar que ese hecho conformó una de las manifestaciones de un contexto generalizado de violencia contra las personas travestis. Este era el objetivo del litigio del caso, probar que el contexto de violencia es generalizado. Para eso, durante el juicio, se escuchó, por ejemplo, el testimonio de una experta, que no conocía ni siquiera a Diana, que no tenía nada que ver, que no era un testigo directo de los hechos, pero durante tres horas estuvo declarando en el juicio, contando cómo era la realidad regional por la cual las personas travestis sufren permanentemente ataques por su identidad de género. Están expuestas a violencias, violencias policiales, violencias vinculadas con los entornos de criminalidad, con venta de drogas, con prostitución, con explotación, cómo en general son asesinadas muy tempranamente o mueren, la expectativa de vida de las personas trans es de 38 o 39 años, no pasan de esa edad, no solamente por las violencias, sino también por las condiciones en las que viven. Todo esto hubo que probarlo, hubo que producir prueba concreta en el caso, y para eso se utilizó una herramienta diferencial que era el testimonio de una testigo experta. Aquí están los contextos femicidas. Bueno, si quieren se los cuento muy mínimamente. En el protocolo de investigación de femicidios se identifican universos en los cuales suelen producirse los femicidios. No quiere decir que sean categorías acotadas, pero los femicidios íntimos que los conocemos, los femicidios sexuales, y también los travestisidios. Aquí está contemplado. No voy a ahondar sobre esto. No sé si Andrea, tengo un ratitito más, o ya tengo que cortar, porque si no, cuento... Te quedan cuatro minutos. Perfecto. Bueno, les decía que uno de los objetivos de litigio del caso, además de probar esto contextual, fue a pedido de las organizaciones sociales incluir el término de travestisidios. ¿Qué quiere decir esto? Nunca en la historia judicial se había nombrado conceptualmente esta palabra. Lo mismo pasa con los femicidios. Los femicidios también han sido una construcción, primero en la construcción de las ciencias sociales, que después se tradujeron y se plasmaron en los códigos penales. Nuestro código penal igual no nombra la palabra femicidio, pero describe un tipo penal específico. Lo mismo pasó con el término travestisidio. Cuando la primera vez vinieron a reunirse con nosotras las querellas y las organizaciones sociales, que después conformaron una comisión de justicia por Dianza Callan, nos dijeron, miren, ustedes están investigando un femicidio, porque nosotras propusimos la utilización de los protocolos de femicidio pensando que éramos una cosa como de vanguardia, y ellas nos dijeron, no queremos que se investigue un femicidio. Dianza Callan no era una mujer. Estuvimos durante años tratando de que no nos llamen varones y ahora nos quieren llamar mujeres. Nosotros no somos ni varones ni mujeres. Somos travestis y esta identidad travesti es la razón de la muerte de Dianza Callan. Entonces queremos que se incorpore al litigio del caso la palabra travestis y dio. Así fue, así fue como en diálogo con, a esto me refería con la persecución penal comunitaria, en diálogo activo con las querellas, fuimos delimitando también nuestra regia acusatoria común, que incluyó probar el hecho, pero también probar, nombrar por su nombre, darle nombre a estos crímenes, y después poder, a través de esa conceptualidad, calificar el hecho como un crimen por odio, que nosotros reconfiguramos en realidad, y empezamos a hablar de crimen por discriminación o prejuicio de género. Porque el elemento odio del tipo penal, por ahí se distorsiona, y pretende exigir un elemento especial subjetivo que es muy difícil de probar, y de hecho eso fue una de las debilidades del caso, uno de los argumentos que usó la defensa. Así que nosotros hablamos de objetivar un poco el tipo penal, y para eso, y esto se los cuento muy rápidamente, y ya cierro, en el protocolo de investigación de femicidio hay unos cuadros, unos cuadros como este que ven aquí, donde se determina, en cada uno de los contextos de los escenarios de investigación, en la escena del crimen, en la autopsia, en la víctima, y en el victimario, cuáles son aquellos elementos de prueba que se pueden buscar, qué suele pasar. Bueno, los crímenes de odio, en general, a diferencia de los femicidios, que suelen ocurrir en los hogares de las víctimas, prioritariamente, en general los travestis se producen en la vía pública, en los espacios públicos, porque ahí es donde circula el colectivo trans travestis. O en cercanías de establecimientos frecuentados por personas en VGTBI, en lugares de encierro, esos son, no es que va a ser un indicio determinante de que ese es un travestisidio, pero son elementos que nos pueden ayudar a conformar una hipótesis de crimen de odio. En la autopsia se puede ver que en general son cuerpos en los cuales el autor del homicidio se ensañó, hay especiales señales de ensañamiento, lesiones defensivas, son crímenes que se cometen con más de un procedimiento homicida, con mucha hazaña, con ataques a las zonas que identifican a las personas, el rostro, los senos, la parte genital, puede haber heridas en esos lugares, en fin, solo para que vean que hay una herramienta disponible en ese sentido. Y yo cierro acá porque si sigo, me parece que me voy 10 minutos más, así que si quieren después, cuando llegue la parte de las preguntas, o si puedo hacer algún aporte más, completo lo que hay. Perfecto, muchísimas gracias doctora. Vamos a pasar ahora a la exposición de... ¿Quieren empezar con las preguntas con la doctora Nauzeta? ¿Alguna persona que quiera hacer alguna pregunta? A mí me interesa puntualizar personalmente, como fiscal de homicidio yo tengo una causa en donde estamos investigando un travesticidio por primera vez en Mendoza, y justamente el tema de fundamentar el odio, y tenemos poco material para eso, no puedo hablar mucho de la causa porque ahora estamos en plena investigación, pero eso es lo que más me interesa. ¿Qué encontraste en la defensa que decías que era lo que más cuestionaba la defensa? Perdóname que sabes que justo se me cortó y no te escuché la pregunta. Sí, la resistencia de la defensa en cuanto a el odio como prejuicio contra este tipo de comunidades y contra el travesticidio en sí. En Mendoza recién ahora tenemos una sola causa en la Fiscalía de Homicidios, entonces quería ver cuál era la resistencia que había y cómo te enfrentaste particularmente a esa resistencia. Los alegatos de la defensa en general, o sea, los argumentos de la defensa en general a la hora de la calificación para evitar el agravante, obviamente que primero se circunscriben a evitar la responsabilidad del autor, pero cuando los que son subsidiarios para evitar que se aplique el agravante y transformarlo en un homicidio simple, en general giran en torno a, primero que se viola el principio de igualdad, porque por qué hay una calificación extra, cuál es la diferencia entre dónde está probado que la violencia de género tenga que tener, digamos, una exacerbación en la pena, y por otro lado a que no está probado el odio. Como que siempre en general, lo vemos en los femicidios también, como que los imputados dicen yo no odio a las mujeres, no tengo ninguna misoginia, en particular fue una pelea, como tratan de, si lo que se exige es un especial elemento subjetivo, hay que darle prueba a ese especial elemento subjetivo. Nuestro planteo fue que los crímenes de odio son una derivación de lo que en su momento, bueno, obviamente, el origen de los crímenes de odio son los crímenes raciales, los crímenes religiosos, y son crímenes por prejuicio. La diferencia entre el femicidio y los crímenes de odio es que los femicidios están destinados contra la población general de las mujeres en todo el mundo. En cambio, los crímenes por prejuicio de género están destinados a un colectivo minoritario especialmente discriminado. Esta es la diferencia y por eso la calificación distinta, por eso nos inclinamos por la calificación del 80 de inciso cuarto y no por el 80 de inciso once. Pero ahí es necesario objetivar el elemento típico de odio de género, de odio por la identidad de género, y decir que, al igual que ocurre con los femicidios, no hay que probar un odio particular del autor, sino que ese crimen se inscribe como una manifestación del fenómeno general y extendido de violencia contra este colectivo. Ese fue más o menos para no serlo muy largo. Clarísimo. Perfecto. Tenemos una pregunta de María Jimena Molina, dice, me gustaría preguntarle ¿por qué considera que el plexo normativo es débil si se castiga al homicidio por odio con visión perpetua? No, no, me refería al plexo normativo más amplio, por ejemplo, las convenciones internacionales. Las convenciones internacionales, tanto la CEDAW como la Convención de Belén no Pará, son marcos de protección para las mujeres. La inclusión de, por ejemplo, la Ley de Identidad de Género que llegó mucho tiempo después, o esto que yo les decía del informe de la Comisión Interamericana que amplía y hace extensivas las previsiones de la Convención de Belén no Pará, llega muchísimos años después. está bastante más cercano en el tiempo, pasaron muchos años más hasta que avance la normativa de protección a este colectivo, a eso me refería. Perfecto. Una pregunta de Nazarena Gramajo, dice, me gustaría saber a qué apunta más que nada la libertad probatoria en los límites de la misma, si bien rige la libertad de prueba en los sistemas adversariales, quiero saber la diferencia con este Instituto de Libertad Probatoria. La libertad probatoria es un parámetro que se establece en la ley, justamente, en la Ley de Protección Integral para Mujeres, la 26485, y lo que dice ahí, hay dos artículos, creo que es el 16 y el 31, 32 si no me equivoco, que habla de la libertad probatoria. ¿Cuál es la razón de la instauración de este principio? que usualmente muchos de las investigaciones judiciales o de las sentencias o de las resoluciones que archivan casos porque dicen que no se puede probar, porque no hay elementos suficientes, tienen que ver con que no contemplan elementos de prueba o le dan un valor distinto al elemento de prueba o le exigen un valor que no tiene o que no puede tener. Por ejemplo, en los delitos sexuales que usualmente son cometidos o en la violencia doméstica son cometidos puertas adentro de los hogares donde la única testigo directa es la propia víctima, no quiere decir que un caso tenga que ser avanzado y llevar una condena con una única prueba, todo lo contrario. Lo que decimos es hay que pensar otros elementos de prueba que por ahí no son previsibles o no se adoptan en una investigación por una estafa donde uno va a tener papeles firmados, pericias caligráficas, etc. si el valor de ese testimonio va a ser un valor especial. ¿Por qué? Porque casi todos los delitos de violencia sexual se cometen puertas adentro y si no podemos avanzar en conformar otra prueba, en desarrollar estrategias creativas para probar estos hechos, para fortalecer ese testimonio, entonces la decisión que hemos tomado desde el sistema de justicia es la impunidad en todos los casos. Entonces, la herramienta procesal que trae esta ley es una herramienta de inclusión, de ampliación de parámetros probatorios, que tiene que ser en los procesos penales conjugada con el principio de la escena crítica. Este es un poco el esquema normativo. Perfecto, clarísimo, muchísimas gracias doctora. Bueno, vamos a presentar a la doctora Fernández Poblet, que voy a leer porque no la conozco mucho, sería abogada de la Universidad de Mendoza, especialista en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Cuyo, con un posgrado en Violencia de Género de la Universidad Nacional de Cuyo, maestranda en Maestrías de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Cuyo, proyecto de tesis de penas alternativas en violencia de género, fiscal titular de la Unidad Fiscal de Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de Mendoza. Doctora Fernández Poblet, puede empezar. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecerle a Roberto por esta invitación y a Mariela el habernos acompañado, como dijo recién Andrea, que dice que no me conoce, pero en realidad es mi amiga. Mariela fue una de las personas que, o quien colaboró en la investigación de Diana Sacalán, que fue el antes y el después de los homicidios, los femicidios, travesticidios y transfemicidios en la Argentina, y que colaboró y que trajo a la justicia este concepto que hoy nos ocupa. Yo voy a hablar únicamente del femicidio y la posibilidad de incorporar o de incluir a las víctimas travestis o mujeres trans dentro de este delito, pero, como dijo Mariela, hoy el colectivo LGTBI busca otro tipo de adecuación. Voy a circunscribirme al femicidio sin perjuicio de darles mi idea de lo que entiendo yo que es el caso. Bueno, las travestis y mujeres trans, es decir, aquellas personas que fueron asignadas al género masculino al nacer y se identifican como travestis y como mujeres respectivamente, son las víctimas privilegiadas de la violencia letal y sus muertes se caracterizan por encontrarse en el tramo final de un continuum de terror sexista anti-femenino que incluye una amplia variedad de abusos físicos, verbales, psicológicos, económicos, etcétera, que colocan a la mujer y los cuerpos feminizados y acá voy a volver en todos los casos a una posición de subordinación por parte de los varones. Así, travestis y transfemicidio es la expresión más visible y final de una cadena de violencias estructuradas que responden a un sistema cultural, social, político y económico vertebrado sobre una división binaria excluyente de los sexos de los géneros. En este sistema el cisexismo en que las personas cis, es decir, aquellas cuyos sexos asignaban nacer se corresponde con su género detentan privilegios que no se reconocen como tales, sino que se asimilan al orden natural que presupone que las relaciones son heterosexuales, que los cuerpos sexuados son dicotómicos para una mujer, que los géneros están alineados con esos cuerpos y que las prácticas sexuales son coitocéntricas, que son las privilegiadas porque conducen a la reproducción. Ahora bien, el concepto travesticidio transfemicidio como tal no ha tenido regulación o recepción legal específica en nuestro derecho penal argentino, sino que puede subsumirse el asesinato de travestis o mujeres trans dentro de dos posibles figuras legales, el crimen por odio a la identidad de género del artículo 80 inciso 4 y el femicidio 80 inciso 11 del Código Penal. Sin embargo, entiendo y adelanto mi opinión que ninguna de las dos figuras puede dar una dimensión acabada a este flagelo cuya necesidad de visibilización y sanción justifica la consagración expresa de un tipo penal de travestisidio transfemicidio. Solo voy a hacer referencia a una de ellas como dije que es el femicidio a la luz del artículo 80 inciso 11. El término femicidio tiene su origen en los estudios realizados por los movimientos feministas anglosajones que entró en el concepto en los años 70 para denominar el asesinato de una mujer. Dayana Russell usó por primera vez la expresión femicide en el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra las Mujeres elaborado celebrado en Bruselas en 1976 para oponer el concepto homicidio con la idea de que la raíz semántica llamara la atención sobre las víctimas. Al referirse a ello decía que el femicidio está en el extremo final de un continuum de terror sexista que incluye una amplia variedad de abusos. Es decir que cuando hablamos de femicidio estamos hablando de un sistema ideológico cultural de jerarquización de géneros de división de trabajo y roles en virtud del género que fomenta la idea de que el cuerpo de la mujer sea propiedad o conforma parte del patrimonio de los balones habilitando que se pueda ejercer sobre ellos esa patrimonialidad. El concepto también se difundió en Latinoamérica por la antropóloga Marcela Lagarde quien tradujo la expresión idiomática como feminicidio al que definió como crímenes misóginos basados en una enorme tolerancia social a la violencia de género en que el Estado forma parte activa y contribuida a su impunidad. Así ella Marcela Lagarde incluye acá la idea de la responsabilidad del Estado por estos asesinatos. Resumiendo el femicidio es el asesinato de mujeres por razones asociadas con su género es la forma más extrema de violencia de género entendida esta como la violencia ejercida por los varones contra las mujeres e identidades feminizadas en su deseo de obtener conservar y acreditar el poder dominación control y propiedad sobre ellas. Ahora bien fue a partir de la intervención de los organismos internacionales que comenzaron a difundirse los resultados de diversas encuestas de victimización que permitieron visualizar el crecimiento exponencial de este flagelo y visibilizarlo. La conciencia de la gravedad del problema por parte de la comunidad internacional ha generado una suerte de valor transcultural esto es entender la violencia de género como una manifestación de la discriminación social de una estructura social desigual y opresiva de este colectivo que genera la necesidad de diseñar políticas de acción jurídica impulsadas de distintas instancias la ONU la OEA entre otras y la posterior repercusión en las legislaciones internas de los distintos estados nacionales y en los operadores judiciales de aquello. Esta situación es la misma que hoy sucede con el travesticidio transfemicidio de esta manera en nuestro país haciéndose eco de ello y cumpliendo con los compromisos internacionales se sancionó la ley 26.791 que modificó el artículo 80 del código penal que introdujo diversas modificaciones a nuestro catálogo penal con el interés común de combatir el flagelo de la violencia de género mediante la dimensión simbólica del derecho penal y ha significado sin duda alguna una transformación y una evolución legislativa de gran calado por cuanto ha implicado luego de varias décadas de postergación la instalación definitiva de la problemática de género en el código penal argentino. Así el delito de femicidio fue tipificado como la acción de matar a una mujer cuando el hecho se ha perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Se trata de un tipo agravado de homicidio especial impropio cualificado por el género del autor y de la víctima y cuya perfección típica exige la concurrencia de tres elementos que el autor del homicidio sea hombre que la víctima sea mujer y que el asesinato haya sido perpetrado en un contexto de violencia de género. El concepto de violencia de género al igual que los otros dos elementos del tipo penal adelanto voy a hablar que son todos elementos normativos del tipo penal según Buen Padre en este caso este elemento debe buscarse su concepto fuera del código penal porque es extralegal en la ley 26485 de protección integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito en que desarrollan sus relaciones interpersonales específicamente en su artículo 4. Sin embargo la ONU mujeres ha advertido sobre el error habitual de considerar la expresión violencia de género como sinónimo de la expresión violencia contra la mujer señalando que el concepto de violencia de género es más amplio y tiene como fin destacar la dimensión de género en la subordinación de la mujer en la sociedad y su vulnerabilidad frente a la violencia es así que violencia de género no se asimila y mucho menos se circuncribe a la violencia ejercida en contra de la mujer cis sino que es la feminidad y no el sexo biológico de las personas a las que ponen a los individuos a múltiples formas de violencia y discriminación en virtud de esta relación social de poder que crea y mantiene relaciones sociales asimétricas entre sujetos generizados muy vasto ha sido el análisis de la doctrina y jurisprudencia respecto de este elemento del tipo penal que sin perjuicio debe ser muy interesante voy a obviar en esta charla porque me voy a centrar en el concepto de mujer antes de entrar de lleno al análisis de este elemento debo poner de resalto que a diferencia del elemento anterior es muy poco lo que se ha analizado no ha habido un gran desarrollo sobre este concepto y que evidentemente hay una renuencia de los legisladores catedráticos del derecho juristas y de la sociedad argentina en general de aceptar que hoy conceptos que parecían tan inmutables como hombre y mujer se encuentran atravesados por nuevos paradigmas avances científicos y epistemológicos del concepto de género y sus implicancias no obstante ello debo decir que existen en la actualidad respecto a este elemento del tipo penal dos grupos uno el que considera que el concepto de mujer es un elemento descriptivo del tipo penal que son las llamadas tesis esencialistas o biologicistas que supone que son características sexuales físicas o biológicas las que determinan los derechos de las mujeres por lo que el concepto mujer del femicidio es un elemento descriptivo del tipo penal caracterizado por hacer referencia a una realidad natural que puede ser comprendida a través de los sentidos la clásica interpretación biologicista de los términos hombre y mujer ha llevado a algunos doctrinarios del derecho a sostener que por hombre solo puede entenderse el macho de la especie humana es decir aquel que posee órganos genitales masculinos pene y gónada mientras que por mujer debe interpretarse aquel sujeto de la misma especie que posee órganos genitales femeninos vagina útero ovario y mamas dentro de esta postura se enrola el doctor Jorge Eduardo Bompadre quien en su obra violencia de género femicidio y derecho penal sostiene que ocurrirá cuando la persona muerta es una mujer en papeles dice en sentido formar pero en relación a sus atributos morfológicos genitales externos pertenece al sexo masculino el autor entiende que la figura del femicidio queda descartada pues la víctima no es una mujer en sentido biológico sino en sentido normativo que no es el sentido dice él que ha tenido en cuenta el legislador para tipificar el fenómeno sostiene que el homicidio del hombre autopercibido femenino y nótese que no lo llama mujer sino hombre autopercibido femenino no puede equipararse a una hipótesis de femicidio en sentido estricto porque siempre esta clase de asesinatos presupone la muerte de una mujer y en aquel presupuesto es un hombre solo que autopercibido femenino en el mismo alineamiento se encuentra Gustavo Horacena quien en su libro Femicidio y otros delitos de género y también en oportunidad de dar su exposición en la trigésima jornada del Ministerio Público Fiscal acá en la provincia de Mendoza sostuvo que un caso particular lo plantea el caso de las llamadas personas trans y a los fines de la determinación del sujeto pasivo de la figura de femicidio solo parece plausible dice admitir la identidad femenina determinada por la genitalidad de nacimiento de una persona esta frase es claramente un contrasentido aquí debo hacer notar con el más absoluto respeto que me merecen ambos juristas que se advierte una confusión conceptual primero al no diferenciar claramente las nociones de sexo y género como también la falta de análisis de la norma en consonancia con las tesis feministas que elaboraron las teorías de género que justamente fueron las que pusieron en evidencia la desigualdad social cuya necesidad de sanción llevó a la incorporación del delito de femicidio al digesto penal argentino en efecto para poder interpretar correctamente los términos hay que tener presente en primera medida que sexo de una persona está configurado por varios componentes y no solamente por la genitalidad el cromosómico genético el gonádico el morfológico genital externo el anatómico y el psicosocial o psicológico luego el concepto género fue planteado por primera vez en 1972 por Anne Oakley quien en su famoso tratado sexo, género y sociedad introdujo el concepto de género en el discurso de las ciencias sociales y extinguió entre sexo que es lo que entendemos por determinado biológicamente y género que es un construido social, cultural e históricamente de esta manera la autora de referencia atribuyó al sexo las diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres y al género las pautas de comportamiento culturalmente establecidas en el ámbito de lo femenino y lo masculino es así que las teorías feministas entre las que se destacan los aportes de la filósofa francesa Simone de Beauvoir propusieron una teoría que partía de la idea que el género era socialmente construido mientras que el sexo entendido como su genitalidad era biológicamente determinado así el género sostiene al dafacio alude a todo conjunto de características y comportamientos como los roles funciones valoraciones impuestas dicotómicamente a cada sexo a través de los procesos de socialización mantenidos y reforzados por las ideologías e instituciones patriarcales este concepto sin embargo no es abstracto ni universal en tanto se concreta en cada sociedad de acuerdo con textos espaciales y temporales a las que se redefine constantemente a los de otras realidades como las de clase etnia edad y nacionalidad aclarado de ello debo decir que ambos juristas a los que he hecho referencia en el intento de justificar la concepción biologicista del término mujer incurren en contradicciones e imprecisiones conceptuales así buen padre habla de la muerte de un hombre en sentido biológico pero que es mujer en sentido formal por su sentimiento utiliza hacia el sexo opuesto o por su transformación de su identidad producto autopercibida confundiendo de esta manera orientación sexual con identidad de género que dicho sea de paso no requiere una transformación también afirma cómo deberíamos interpretar el asesinato de un hombre autopercibido femenino mujer en sentido formal o normativo perpetrado por una mujer autopercibida masculina hombre en sentido formal o normativo carece de relevancia dice a los fines típicos lo que el agresor sienta con respecto a su sexualidad nuevamente incurre en el mismo error también hace referencia a la orientación sexual confundiéndola con la identidad de género al traer en análisis al delito cometido una relación homosexual femenina lesbianismo o cuando afirma que resulta difícil de explicar por qué se sancionan más severamente los casos de violencia en las relaciones heterosexuales y homosexuales masculinas que la violencia ejercida en el ámbito de una pareja homosexual femenina relaciones lésbicas hace lo propio Arocena quien en contradicción con lo que marcara anteriormente afirma que el hecho que el sujeto pasivo sea exclusivamente mujer en sentido biológico en modo alguno importa negar el carácter de construcción social de los conceptos de sexo que como vimos no es una construcción social género e identidad de género y quedan incluidos en la categoría de personas no conformes con su género a la orientación de género siendo que el género no es una orientación sino una identidad aquí es muy importante como dice Diana Mafía la directora del observatorio de género de la justicia de Buenos Aires hacer una diferencia conceptual entre orientación sexual conducta sexual identidad de género y expresión de género para poder entender acabadamente esto orientación sexual según la asociación americana de psicología es la atracción emocional romántica sexual afectiva duradera hacia otros que se diferencia de la conducta sexual porque se refiere a los sentimientos y al concepto de uno mismo aclarando que las personas pueden o no expresar su orientación sexual en sus conductas según la misma fuente la orientación sexual existe a lo largo del continuo que va desde la heterosexualidad exclusiva hasta la homosexualidad exclusiva e incluye diversas formas de bisexualidad los principios de Yakarta la definen a la orientación sexual como la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género o de más de un género así como la capacidad de mantener relaciones íntimas sexuales con estas personas respecto a identidad de género los principios de Yakarta la definen como la vivencia interna individual del género tal y como cada persona la siente profundamente lo cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento incluyendo la vivencia personal del cuerpo que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos quirúrgicos o de otra índole siempre que la misma sea libremente escogida y otras expresiones de género incluyendo la vestimenta el modo de hablar y las modales finalmente expresión de género ha sido definida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o femenina conforme a los patrones considerados propios de cada género por una determinada sociedad en un momento histórico determinado estas disquisiciones conceptuales el entendimiento de la problemática social que subyace a las teorías que pusieron en evidencia el fenómeno de la discriminación y las razones de su sanción como también aquellas que construyen las identidades sobre la base de la autopercepción son las que nos permiten entender acabadamente el elemento del tipo penal en estudio es en esta conjuntura que debe comprenderse que el término mujer del tipo objetivo del femicidio es el género femenino lo femenino el conjunto de identidades funciones y atributos construidos socialmente como propios de la mujer y de las entidades feminizadas y que da lugar a relaciones jerárquicas entre estas y los varones en detrimento de la primera y que es indiferente la orientación sexual de los sujetos del delito masculino o femenino puesto que lo que hace que puedan caer dentro del género respectivo no es su elección sexual respecto del otro sino la autopercepción que cada uno tiene de sí mismo sin que de ninguna manera se exija que la misma importe una transformación como dice Bonpade después dijimos tenemos un segundo grupo que son los que consideran que el concepto de mujer es un elemento normativo del tipo penal en él se encuentra la doctrina y la jurisprudencia dominante en la actualidad que consideran que se completa el concepto de la figura del 80 inciso 11 con los contenidos propisados por otras disposiciones del ordenamiento jurídico que receptan un concepto a excepción que abreven el sentido cultural sociológico ideológico que mejor consulta la expresión de sentido del término que puede hallarse en la ley 26.743 de identidad de género esta ley fue sancionada el 9 de mayo de 2012 es decir siete meses antes de la reforma que introdujo el femicidio y fue el resultado de una histórica lucha en las arenas políticas de los diferentes organizaciones de la sociedad civil no gubernamentales LGTB que promovieron la inclusión y el reconocimiento de los derechos de las personas trans promoviendo así un cambio de paradigma en términos de género al nivel legislativo esta sanción de esta ley no solo le permitió dar visibilización pública a la problemática trans sino también constituyó un elemento un instrumento jurídico de importancia al permitir que los miembros de esta comunidad se constituyan en plenos sujetos de derechos a la luz de la normativa resignada muchísimas gracias elemento del tipo mujer pues la identidad de género de una persona a los efectos del encuadre típico de la conducta del artículo 80 inciso 11 debe hacerse en función de la identidad de género cuya conceptualización se encuentra en el artículo 2 de la ley 26742 y no es a partir de criterios esencialistas basados en el sexo biológico asignados al momento del nacer por lo tanto el término mujer incluye a las personas travestis transexuales o transgéneros que tienen identidad femenina un padre dijo que si el legislador hubiera querido introducir este tipo de muerte violenta de mujer autopercibida lo hubiera hecho específicamente como se previa en el proyecto de la sanción del artículo 80 bis entiendo que la aclaración o introducción de la fórmula mujer autopercibida al referirse al sujeto pasivo del delito de femicidio era innecesaria y redundante pues a la luz de una correcta exégesis de la ley de identidad de género mujer es toda aquella que se autopercibe como tal sin que deba aclarar que ello corresponda o no con el sexo que le fue asignado al momento del nacimiento pues lo contrario significaría claramente un acto de discriminación que es lo que el espíritu de la norma quiere evitar así la descripción del tipo solo hace referencia a un género al femenino utilizando la locución mujer porque no hay margen de interpretación en nuestro país que siete meses antes había sancionado la ley de identidad de género esta ha sido la tesis que ha tomado la doctrina y la jurisprudencia reciente que consideran que un análisis armónico de todo el ordenamiento jurídico que rige actualmente en nuestro país impone incluir a las mujeres trans o travestis dentro del elemento mujer así lo sostuvo el tribunal oral en lo criminal correccional número 4 al fallar en el femicidio de Amankai Diana Sacayán el tribunal de juicio dijo que entendía que la violencia de género como aquella clase de violencia que reciben los distintos géneros por el papel que tradicionalmente cada uno de ellos viene desempeñando y no sería óbvice para su configuración el hecho de que se trate de una mujer trans porque si bien las mujeres cis y las mujeres trans han sido acreedoras de distintos tipos de violencia por ejemplo lo que se refiere a los delitos de odio pueden darse muchísimos supuestos en los que el tipo de violencia es el propio de la condición de toda mujer sea cis o trans sobre todo en las relaciones de pareja esto también ha sido sostenido por la Cámara Nacional de Casación en la misma causa y también por otros fallos en nuestro país en la provincia de Salta en la provincia de Córdoba en Buenos Aires y en Tucumán hay uno muy reciente de hace un mes atrás realmente como la adelantara entiendo que ninguna de las dos figuras tanto el femicidio como el crimen de odio o de prejuicio del artículo 80 inciso 4 realmente describen tal y como ha sido conceptualizado el travesticidio tienen algunas características en comunes sin embargo la problemática del cuantum de violencia que termina poniendo fin a la vida cruenta de manera cruenta la vida de las travestis requiere la incorporación de un tipo específico de travesticidio transfemicidio para terminar debo decir que cuando los estados no realizan investigaciones exhaustivas e imparciales respecto de casos de violencia contra las mujeres LGTBIQ y la sancionan se genera una impunidad frente a estos crímenes que envía un mensaje social de que la violencia es condonada y tolerada lo que puede a su vez generar más violencia y conduce a las víctimas a desconfiar en el sistema de justicia muchas gracias muchas gracias doctora les vamos a hacer la siguiente pregunta del doctor Sibori ¿qué opinión tienen de los queer o genderqueer dónde deberíamos ubicarlos no creen que deberíamos ir a una legislación superadora de la concepción binaria de la sexualidad da la impresión que la legislación nacional nació vieja ¿qué opinión tienen de los queer o genderqueer ¿le puedo contestar? Marila no sé si preferimos sí, por supuesto las teorías queer tienen recepción legal de hecho la ley de identidad de género lo que hizo exactamente fue romper con esta dicotomía hombre-mujer la ley de identidad de género lo que hizo fue incorporar todas las identidades de género que ya no son femeninas o masculinas ya no son hombre-mujer de hecho los travestis las travestis son una identidad distinta de este binario en la provincia de Mendoza incluso es precursora en el país porque el registro civil ha permitido ya en dos casos inscribir registralmente a personas no binarias es decir que no se reconocen ni como hombre ni como mujer y toda esta por lo menos desde mi lugar lo que he ido explicando es que lo que genera o lo que identifica como mujer son la identidad lo femenino la feminidad incluye los travestis las travestis que pueden tener una feminidad travesti que no son una identidad mujer en sentido estricto porque no son mujeres trans sino que son travestis es una identidad distinta en virtud de esto es que debo decir que las teorías queer tienen recepción legal es la ley de identidad de género la que vino a afirmar lo que las teorías queer venían sosteniendo y es que no hay solo dos identidades femenino masculino sino que hay tantas identidades como personas gracias doctora que era agregada algo más yo entiendo que la pregunta está referida a los conceptos del tipo penal que habla de binarismo como pensando en tenemos un tipo penal y se los digo porque además en el caso de Zacayán después de todas estas cosas buenas que pasaron el precedente de casación terminó revirtiendo la condena no revirtiéndola en su totalidad porque certificó un segundito bueno certificó la condena perpetua llega mi hijo de la calle y va a venir mi hija perdón en cosas que pasan en la virtualidad hay un decía que el tipo penal de femicidio se confirmó en la sentencia pero se excluyó el crimen de odio que nosotros entendimos que era el que contemplaba más específicamente esto que les decía antes que es un crimen que tiene sus particularidades un crimen contra el colectivo LGTBI porque hay una particularidad en el odio de género que es contra un colectivo especialmente discriminado que sufre una serie de exclusiones que no se corresponden exactamente con lo que es un femicidio por eso esa sentencia de casación nosotros la recurrimos ante la corte está el recurso extraordinario y la queja interpuesta así que vamos a ver qué dice la corte al respecto y cómo termina interpretando cuál es la calificación adecuada que tenemos por lo menos de la disponible que tenemos hoy que son estas dos tenemos una calificación de femicidio y una calificación de crimen de odio a nuestro modo de ver y además es un tema que discutimos muchísimo dentro del equipo de UFEM y discutimos con las querellas y le dimos vuelta y cambiamos de opinión no es un tema sencillo está en evolución todo me parece que merece ser puesto en disputa permanentemente esta temática porque seguimos inventando seguimos pensando seguimos reflexionando se sigue reconfigurando permanentemente y todas las categorías estáticas se van quedando viejas a la velocidad que estamos evolucionando así que por supuesto que yo creo que hay que reflexionarlo hay que seguir poniéndolo en crisis pero a nuestro modo de ver hoy la mejor calificación para estos crímenes es la que contempla el inciso cuarto es el crimen por odio y por prejuicio de género perfecto muchas gracias un hombre trans pregunta la doctora Chávez ¿puede ser autor de femicidio? yo entiendo que a la luz de lo que acabo de decir que acabo de explicar que si bien hice referencia únicamente al tipo al elemento del tipo mujer del estudio con el resto del ordenamiento jurídico no solamente mujer digo una persona mujer autopercibida puede ser víctima sino también el varón autopercibido puede ser autor siempre y cuando esto se ve en un contexto de violencia de género ya expliqué cuando hay violencia de género traté de esbozarlo y digo esta relación de desigualdad tiene que ver con dos géneros a los cuales la sociedad la cultura les ha atribuido roles expectativas les ha atribuido características les ha atribuido una serie de elementos que lo configuran como hombre y como mujer femenino y masculino si ese varón autopercibido desempeña un rol que se condice con esta expectativa masculina de superioridad de jerarquía de poder de propiedad en este vínculo asimétrico respecto de una mujer que puede ser cis o trans perfectamente se daría el tipo de femicidio en este contexto no sé si lo habré explicado correctamente perfecto la doctora Cecilia Alegre pregunta si entendemos que la aplicación en los supuestos de travesticidio o transfemicidio es el artículo 80 inciso cuarto el sujeto activo del delito es necesariamente un hombre o no porque entiendo que conforme expuso la doctora Fernández Poblet al existir una relación asimétrica allí si el sujeto activo es un hombre es un hombre es un hombre sí perdón ¿se entendió la pregunta? doctora Fernández Poblet o Mariela cualquiera que quiera responder No sé Mariela si preferís responderle vos yo lo único que puedo decir es que el crimen de odio no requiere un sujeto activo cualificado es decir cualquier persona que mata por odio por prejuicio por discriminación puede ser autor del delito independientemente que sea hombre o mujer distinto del femicidio son dos figuras que contemplan sujetos una es sujeto indeterminado digo en el en el crimen de odio que puede ser un hombre o una mujer indistintamente en cambio en el femicidio sí son autores cualificados el hombre es el autor y mujer es víctima perfecto cuando el sujeto activo es de identidad binaria ¿cómo debería procederse? ¿se prioriza el concepto biológico o si fuera una pareja donde ambos no se identifican en particular con una identidad de género ¿cuál sería la calificación? pregunta la doctora Nancy bueno ahí respondo a mí me parece que hay muchas variantes posibles y la definitiva digamos lo definitorio en estas normas es que son normas de protección particular en un punto son normas de discriminación positiva están previendo una pena agravada para intervenir sobre una situación desigual y estructuralmente diferencial en relación con los varones y con las mujeres y con las poblaciones especialmente discriminadas entonces todo lo que signifique población especialmente discriminada lesbianas gays travestis sean varón trans mujer trans o cualquiera sea la identidad de género no normativa esa va a ser una población que debiera ser especialmente protegida yo creo que cuando la víctima es integrante de este colectivo es una víctima que merece la protección agravada que contempla la norma como espíritu general no sé qué piensa Mónica pero esta es nuestra postura y no yo coincido y creo que claramente los crímenes de odio han apuntado a darle protección a estos colectivos que son altamente vulnerables y que el asesinato de personas en esta situación de vulnerabilidad necesariamente deben caer dentro de los crímenes de odio en el caso del femicidio si lo plantea por sujeto activo y sujeto pasivo me imagino que desde el lado del femicidio entiendo que si la identidad es no binaria entonces sería muy difícil y principalmente porque tenemos que hacer una lectura restrictiva por el principio de legalidad sería muy difícil acreditar o que el autor es hombre porque claramente esta persona no se auto percibe como hombre no se comporta como hombre no cumple ese rol social de hombre o la víctima que también decimos que sería no binaria es decir no se identifica con ninguno de los dos géneros entonces mal podríamos decir que le es aplicable esa expectativa social que se genera respecto de ese género y creo que acá es importante o por lo menos es una de las cosas que yo más he visto en el tema del femicidio es el que se hable y por eso hice la la aclaración de la preferencia sexual es decir dos personas del género masculino que eligen que se eligen mutuamente siguen siendo hombres más allá de su preferencia sexual creo que esta confusión entre identidad de género y orientación sexual nos lleva a estas confusiones de decir bueno qué pasa entre una relación lesbiana en una relación lesbiana ambas son mujeres con lo cual no podría haber femicidio porque falta el hombre en una relación homosexual masculina tampoco podría haber femicidio porque ambos son hombres independientemente de que en su elección sexual elijan una persona del mismo género pero claramente no están dentro de esta digamos esta dicotomía de hombres que sería autor del delito y mujer que sería víctima del delito la siguiente pregunta está dirigida también a la doctora Fernández Poblet la doctora María Jimena Molina dice la doctora Fernández Poblet descarta la cuestión biológica para describir la violencia de género pero no cree que es en el fondo el puntapié que la genera en orden a la evidente y objetiva superioridad física que hay entre el hombre y la mujer toda la construcción social es una muy buena pregunta porque esto es lo que normalmente se tiende a pensar de que la violencia de género tiene que ver con la desigualdad física entre hombres y mujeres y exactamente por eso me hice un poco la introducción de cómo es que aparece el fenómeno de la descripción del femicidio y la violencia de género la violencia de género tiene que ver con una violencia estructural de tinta sexista que lo que pone es una relación de desigualdad de poder que va mucho más allá de lo físico tiene que ver con esta posición de dominio de control de propiedad de ubicación que pone al hombre en una relación de superioridad y a la mujer en una relación de desigualdad porque si no entonces todos los hombres que fueran muy menudos que puedan estar en una relación de cualquier tipo ocasional circunstancial pero que podría llegar a la muerte con una mujer de un tamaño mucho más grande de dos nos permitiría pensar que es imposible el femicidio entonces el femicidio tiene que ver con una relación de poder asimétrica que tiene que ver con una construcción social de una cultura que ha entendido que el hombre tiene privilegios y tiene derechos sobre la mujer por considerarla menor pero esto no tiene nada que ver con la estructura física de las partes yo no he descartado el concepto biologicista sino lo que he dicho es que mujer no solamente es aquella que biológicamente ha sido asignada al sexo femenino al nacer sino también aquellas que habiendo sido asignadas al sexo masculino al nacer se autoperciben como mujeres porque si no estaría incorporando las identidades feminizadas y dejaría fuera las biológicas o sea las mujeres cis no sé si se entiende hoy digamos a la luz de esta normativa no solamente las mujeres cis que son aquellas que biológicamente se consideran mujeres y se identifican con el género femenino están incluidas en el concepto de mujer sino también aquellas que biológicamente son varones pero que se identifican con mujeres nunca se ha descartado la biología por supuesto En relación a esto es la pregunta de la doctora García Cobos que dice que cuando queremos definir la autopercepción de dónde podemos tomar parámetros que no choquen con los elementos normativos que siempre limitan la aplicación de este concepto Yo recién cuando pasé la filmina lo que hice fue dar la definición que es la de los principios de Logia Carta que también es la que adopta nuestra ley de identidad de ese género y que es la percepción de cada persona es como cada persona se siente profundamente dice la ley y que puede incluso darse en algunos casos de modificaciones en la apariencia corporal a través de medios médicos quirúrgicos farmacológicos también habla de la expresión de género es decir la vestimenta el tono de voz el modo de hablar los modales es decir la autopercepción necesariamente es como cada persona se autopercebe se siente consigo misma y esto puede o normalmente lo que hace es expresarse en ciertos comportamientos conducta o por ejemplo la vestimenta que permitan identificarla con ese género esta pregunta es para Mariela de la doctora Sandra Canese el travesticidio se califica hoy como homicidio simple o se agrava por el inciso cuarto no claro se agrava por el inciso cuarto por lo menos a nuestro modo de ver el caso de Diana Zacayán y lo que estamos hablando básicamente hoy es que estos crímenes tienen que ser contemplados como crímenes especialmente sancionados con el agravante por el odio a la identidad de género o a la orientación sexual o a la expresión de género de las víctimas para nuestro a nuestro criterio esta es la calificación legal más adecuada yo creo que esto yo lo contesté antes por ahí la pregunta era anterior pero es lo que lo que mencionaba recién incluso en el caso de Diana Zacayán para nosotros la figura que más capturaba el crimen era la del inciso cuarto y no tanto la del inciso once excelente Valen Sabio pregunta dice el criterio del superior tribunal de justicia de Jujuy entiende que género refiere a masculino y femenino y con ese criterio asigna competencia a los juzgados especializados en violencia de género hechos en los que las víctimas son hombres violentados por mujeres ¿considera adecuada esta postura? No no conozco el precedente pero no no considero creo que es una postura que así como está expuesta por lo menos desconoce toda la normativa internacional que estamos hablando cuando se habla de razones de género se habla de la simetría de poder entre los géneros masculino y femenino y en particular especialmente esto que estamos hablando de los colectivos especialmente discriminados la protección especial de todas las normas internacionales de los tratados de los precedentes internacionales de las calificaciones agravadas que se han impuesto en todos los códigos penales de toda América Latina tiene que ver con la identificación de que hay una asimetría de poder muy fuerte entre varones y mujeres que implica que las mujeres sean asesinadas en razón de su género en razón de su identidad de género por el lugar subordinado que ocupan en la sociedad y como consecuencia de ese reconocimiento que es estructural que es generalizado que ocurre en todo el mundo que ya no es necesario que nadie pruebe ni acredite porque ya está reconocido desde hace 30 años por todos los organismos internacionales es que se sancionan las normas de protección especiales que hay unidades especiales de investigación que hay tipos penales específicos que agravan la conducta que se sancionan normas de protección particulares digamos todo este escenario que estamos hablando se echa por la borda si consideramos que hay un crimen de género simplemente porque hay una divergencia entre el género de autor y víctima pareciera un poco no no conozco ese precedente igual estaría bueno que lo compartan para saber perfecto bueno y la última pregunta de Emilio Cuenca dice si una mujer se autopercibe como hombre se desempeña en un determinado ámbito laboral donde su jefe inmediato un hombre cis que no reconoce ni dispensa trato a su compañero de conformidad con su de conformidad con su autopercepción por rivalidades y competencias y a sabiendas que lo van a ascender a un puesto superior al suyo lo asesina por considerar que como biológicamente sería mujer y sobre la base de una idea de inferioridad de las mujeres y superioridad de los hombres y sus roles estereotipados corresponde que ella porque no lo reconoce como hombre autopercibido siga subordinada a él en este caso ¿por qué esa mujer se autopercibe como hombre? ¿haría que no cualifique como sujeto pasivo del inciso 11? qué complicado mirá que mirá que han puesto muchos ejemplos complicados yo le simplifiqué los de Arocena y los de Buon Padre pero no saben lo que son páginas y páginas de ejemplos complicados a ver bajo la ley argentina una persona que se autopercibe como hombre es hombre y como esta norma no exige un elemento específico del dolo es decir no se exige una subjetividad distinta del dolo de matar entiendo que esta disquisición que él hace respecto de si él lo mata porque lo considera hombre pero en realidad es mujer porque es autopercibida por un hombre pero nunca reconoce su autopercepción sería toda una disquisición doctrinaria que me parece que rompe con esto que estoy diciendo de que para el derecho una persona que se autoperciba como hombre es hombre independientemente de que yo lo quiera tratar como mujer porque no quiero reconocerle esa identidad el derecho le reconoce esa identidad y esa persona es hombre y si lo mata a una mujer como cree él entiendo que no lo está haciendo con el reconocimiento de esa identidad sino que lo está haciendo en contra de esa identidad no sé si quedó medio rebuscado porque el ejemplo es medio complicado pero entiendo que si decimos que una persona que se autopercibe como hombre es hombre y una persona que se autopercibe como mujer es mujer y el derecho debe reconocerle este lugar en la sociedad entonces después no podemos cambiar y darle otro sentido a la norma porque en realidad el otro lo está pensando como mujer y no como hombre creo igual creo que probatoriamente no entendí quién mata a quién yo lo entendí por lo menos que es una mujer autopercibida es decir una persona que biológicamente es hombre pero que se autopercibe como mujer es decir una persona trans femenino o travesti femenino o mujer auto o mujer trans y el autor es un hombre que no reconoce a su víctima como mujer sino que la reconoce como hombre ¿está bien? es un varón trans está hablando de un varón trans pero no entendí si el varón trans mata a su jefe o el jefe lo mata a él por eso dudaba pero yo ya lo dije antes en una respuesta anterior a mí me parece que los varones trans también entran dentro del objeto de protección porque también hay ahí un desafío a la heteronormatividad entonces también hay una debilidad adicional y yo creo que eso tendría que estar alcanzado por la figura si es que es así la consigna del caso si me permiten intervenir es la pregunta de Emilio Cuenca no es esa es si una mujer si una mujer se autopercibe como hombre no es que dice el rey claro claro no no eso es un varón trans empieza con que es una mujer que se autopercibe como hombre que llama varón trans que si es hombre claro es que él sería el homicida pero no él es la y es la víctima la víctima es el varón trans por eso entonces entonces aplica lo que dije estaba muy enroscado en la la consigna finalmente para Mariela de Sergio Bruni si un travesti presidente de una empresa o que detente posiciones de poder mata a otro travesti gay o cualquier otra persona del colectivo que trabaja bajo su dependencia ¿qué tipo penal debiera aplicarse en ese crimen? Primero es un es un un caso demasiado hipotético porque ningún ninguna persona travesti accede a ningún cargo de poder por el momento justamente por eso es una población especialmente protegida pero pero se aplica la misma lógica de lo que estaba diciendo recién para lograr zanjar digamos las dudas acerca de la aplicación de estas normas me parece que lo que hay que tener muy en mente es el sentido de la de la normatividad diferencial el sentido una vez más es proteger aquellas personas especialmente discriminadas y perseguidas y violentadas por su condición por su por su orientación sexual o por su de género de otras personas que tienen un lugar hegemónico en la sociedad en un caso de serían víctimas contra víctimas digamos en un punto entonces yo creo que ahí hay que pensar bien el caso creo que además no hay reglas generales que exclusivamente se se ciñan a la identidad sino que tienen que ver también con el caso a caso después lo finito de decir en un caso se acredita que hay una relación jerárquica asimétrica de poder se va a poder acreditar con la prueba cómo se conforma el caso cuán asimétrico sea pero lo trascendente me parece a mí es identificar que el crimen de odio está ejercido por personas que ocupan espacios de poder o que tienen roles hegemónicos o contra personas que tienen los lugares subordinados especialmente discriminados especialmente perseguidos esa es la razón de la protección diferencial esa es la razón de la de la sanción agravada perfecto no habría más preguntas solamente una aclaración de Emilio Cuenca respecto de la pregunta que estábamos planteando que él no acepta la autopercepción de ella como hombre ahora justo ingresaron más él no acepta la autopercepción de ella como hombre y la somete a un contexto de violencia de género porque la considera mujer no es un caso de trans no es lo que estoy planteando si es lo que se ha contestado alguien quiere aclarar algo respecto de esta respuesta creo que ya está aclarado porque es más de lo mismo bien y finalmente esta sí es la última quería preguntarle si cuentan con jurisprudencia o argumentos que dejen por sentado que el concepto de violencia de género el término género no debe ser comprendido literalmente distintos géneros incluido el hombre por la justicia yo en la cuando terminé mi power les pasé como el tiempo se acortó les pasé muy rápido hay en la actualidad cuatro fallos específicos de mujeres trans que han sido considerados como feminicidios y en donde habla del concepto de mujer en realidad más que género el concepto de mujer como estas feminidades es decir comprendiendo la mujer trans y travestis femeninos dentro del concepto de mujer me imagino que a lo mejor les pueden pasar ahí están los nombres los fallos y las fechas y los tribunales cuatro de ellos condenaron por femicidio y dos de ellos condenaron por femicidio y por crimen de odio muchas gracias ambas expositoras le voy a dar la palabra al presidente del instituto al doctor Uliarte para realizar el cierre de la charla muchas gracias bueno en primer lugar felicitar a las expositoras ha sido una charla unas exposiciones realmente brillantes muy aclarecedoras un tema complicado y muy bien tratado con mucho nivel de academia la prueba de esto es que tras una hora 45 minutos seguimos teniendo 100 asistentes en el grupo en la sala y hasta hace pocos minutos eran 110 de modo que el interés ha quedado patente en este resultado lo que resta decir además de este agradecimiento es que en las charlas de cierre de las exposiciones y conversatorios tenemos una costumbre que ya se ha hecho un clásico que es referir el aviso parroquial de la fecha y el aviso parroquial es anunciar el próximo conversatorio claramente ha sido expuesto con mucho nivel como ya dije ¿verdad? que esto también pasa estos temas están atravesados por la cuestión probatoria puntualizó muy bien la doctora la boceta esto de que es necesario que no se pierda prueba de la dificultad de probar el odio o la violencia de la necesidad también frente al principio de libertad probatoria de esgrimir todos los recursos técnicos que puedan utilizarse para esta investigación y entonces el instituto digamos escuchando estos reclamos ha pensado que un muy buen tema para el próximo conversatorio del día 29 al que están todos invitados es justamente esto el de la debida cadena de custodia de la evidencia ¿verdad? en la investigación criminal en especial referencia a los casos de violencia de género o femicidio y la lógica de los indicios y la sana crítica racional que en este caso va a ser aplicada en un fallo un fallo de la segunda cámara que fue confirmado por la suprema corte de justicia de Mendoza que es el caso de Ramírez Terán no había en aquella época el tipo penal del femicidio pero es un clásico un clásico ejemplo de femicidio ¿no? y bueno analizado o la particularidad que tuvo este caso es que es reconocido en la jurisprudencia en Mendoza como la primera vez que se produce una condena de naturaleza penal a una importante cantidad de pena de prisión en base solo a indicios entonces hemos convocado a especialistas en materia de indicios un criminalista y un fiscal que está presente en la sala a quien desde ya le agradecemos la predisposición que nos van a hablar justamente de la prueba por decir en un resumen la prueba verdad y la cadena de custodia de la prueba en los casos de femicidio aunque el título de la charla sea estos otros que ya anuncié así que bueno les agradezco a cada uno de ustedes que hayan tenido la disposición de estar una hora cuarenta y cinco en la sala aprovechando estas enjundiosas charlas que han dado las señoras fiscales así que muchísimas gracias están todos invitados para el próximo conversatorio y Dios mediante nos veremos de nuevo muy amables muchas gracias saludos hasta luego gracias a todos a todas buenas noches un gusto Mónica un gusto un gusto y 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